Poemas de Rubén Valle de su libro La Lengua del Ahorcado Oro Negro La poesía es un mueble viejo, sensiblemente allornado para la ocasión o el fin del mundo. Te sentarás en él para nunca caerte de ella. Habrá estrépito, sin embargo, causa y efecto. Comerás en su mesa con hambre de nunca acabar. Sucia la boca, limpias las manos. Volverás una y otra vez al lugar de los hechos, como el asesino previsible a su cadáver exquisito, para instalar allí cama o tumba, donde nunca enmudecer tu eco. La poesía es un mueble viejo, en él será astilla tu palabra, poema su incesante oro negro. Nombrar Me traduzco a mí mismo Mi idioma no se habla más que en mi lengua Mi lengua puede decir fuego y otros leer agua Mi voz viene de lo indecible Pero, dice, se siente Piedra en el techo, bala en el hueso Balbucea un mundo escrito desde el oído Ínfima música que se pronuncia con las manos Me traduzco para besar lo que no tiene boca Sangrar lo que no se abre Abrir lo que se termina Nombrar la belleza hasta asirla La muerte de Chejo La mariposa negra entra como música a la habitación Golpea contra el techo, choca con las paredes Agoniza bella y definitiva Chejo está brindando con su mujer Tose sangre, pero es su último champán Y el mejor La mariposa muere y cae Y los mares se detienen ¿Quién se ha ido primero? Kabila Olga La pasiva musa de la escena final El cuerpo de Chejo ahora va a camino A su tumba en un insólito tren de cargas Donde se lee transporte de ostras Sus alas negras han llegado primero Evidencia Mira alrededor No ve a nadie Nadie lo ve El mundo ha dejado atrás los siete días Solo quedan Él y una piedra al borde del camino La levanta con cuidado Debajo encuentra El final Del poema A destiempo Ella me ve como un reloj Pero Hay una pieza dice que no es mía Algo que en lugar de horas da pena Que no atrasa ni adelanta Que se escucha Como campanas de agua o rumor De camaleones al mutar No existe tal reloj Le digo Pero Siempre es demasiado tarde En su corazón Acuerda De un vaso roto Me escribe Desde un vaso roto salpicando Las palabras con lo ácido de su sangre Ella que estuvo en mil batallas Que sabe de atravesar paredes como yo De esperarla del otro lado Dudo que el vaso estuviera vacío Que obviara el brindis antes de la caída Que ni siquiera sus labios Dejaran marca Su brevísimo paso Hacia el estallido del después No había dos vasos Como tampoco tres huellas Se rompió Y algo de mí Caminó Sobre sus vidrios Retórica ¿Qué hay detrás de un cuadro Que no sea la espalda Del espejo de una cara mirándote? ¿Qué cuelga de vos Cuando no te colgás de mí? ¿En qué marco la forma Se difumina como el nómada Camuflado en la quietud? ¿Hasta qué punto Habrá que cerrar los ojos Para vernos como algo más Que una mirada Que nos sostiene? Rubén Valle ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!